Como el arrullo de palma En la llanura Como el trinal del Simpson En la espesura Como del río apacible El lírico rumor Como el azul de mi cielo Así es mi amor Eres tú La mujer Que reina en mi corazón Dulce bien Que soñó Mi apasionada ilusión Flor carnal Eres tú De mi jardín ideal Trigueña y hermosa O almosa O almosa Gentil De cálida tierra Tropical Tu mirar Soñador Es dulce y triste Es dulce y triste mi viento Y tu andar Tentador Un armonioso vaivén Y tu piel Y tu piel Dorada al sol Es tersa y sutil Mujer de amor Sensual Mi pasión Es rumor De un palmo De un palmo Eres tú Eres tú La mujer Que reina en mi corazón Dulce bien Dulce bien Que soñó Mi apasionada ilusión Flor carnal Eres tú De mi jardín ideal Trigueña y hermosa O almosa O almosa Gentil De cálida tierra Tropical Tu mirar Soñador Es dulce y triste mi viento Y tu andar Tentador Un armonioso vaivén Y tu piel Dorada al sol Es tersa y sutil Mujer de amor Sensual Mi pasión Es rumor De un palmo De un palmo